Hola, queridos oyentes, bienvenidos a este programa de Firmes en la Verdad. Hola, queridos oyentes, bienvenidos a este programa de Firmes en la Verdad. ¿Por qué escribe? Un libro del que vamos a hablar hoy, que es de esta hermana que murió en el terremoto de Ecuador, que se llama Y yo puedo ir al cielo, y lo escribe ella. Entonces nos va a acercar a esta persona tan especial que vivió con ella y conoció durante un tiempo. Y ya así podéis investigar y comprarlo y leerlo a quien le interese. Hermana Sara, María, ¿qué tal? Muy bien. Qué alegría tenerte con nosotros y que nos acerques a la historia de esta... No llego a ser sierva, ¿no? No. Entonces me gustaría que contaras su nombre, de dónde era, cómo la conociste, y ya te voy yo preguntando y nos vas acercando a ella. Pues Catalina nació en un pueblecito de Manaví, Ecuador, que se llama Tosagua. Ella siempre decía que se iba a Texas, y ese era Tosagua, era su pueblo. Y entonces, bueno, nació en una familia muy humilde, muy humilde, eran muy pobres desde siempre. Son seis hermanos, ella es la segunda de los seis. Y bueno, siempre era muy alegre, muy inquieta, no paraba, no paraba quieta. Su madre siempre me contaba que era un trasto, no paraba. Y nada, y creció en esta familia humilde, y hasta los 13 años, que justo cuando tenía 13 años, ella perdió a su hermana mayor. Su hermana mayor se llamaba Valeria. Y cuando tenía siete años, le diagnosticaron un tumor en el cerebro, y ella estuvo durante todo ese tiempo acompañándola en la enfermedad. O sea, que eso también la hizo madurar mucho, y ser una niña muy fuerte, porque vivía con su hermana enferma, a la que tenía que acompañar durante este tiempo de sufrimiento. Sufría a su lado, entonces eso le hacía también a ella ser fuerte ante estas circunstancias adversas de la vida. Y cuando tenía 13 años, ella la acompañaba al hospital. Siempre tenían que ir hasta Quito, con mucho esfuerzo pidiendo ayuda a los vecinos, ayuda económica, porque no podían ni siquiera poder atenderla en la enfermedad. Entonces, pues era un esfuerzo que ella también hacía. Se iba al hospital con ella, la acompañaba, la animaba, le hacía la vida más alegre. Y con 13 años la perdió, pues casi en sus brazos. Estaba en el hospital y le dijo, hermana, te quiero mucho. Y así murió en sus brazos. Y esa experiencia también la hizo madurar y ser fuerte. Y ante esta experiencia, ella no se revela, ya que era adolescente. Ella era familia católica, ¿no? De fe. ¿No le suscita eso, revelarse? Bueno, una familia católica más bien de tradición, porque no es que no practicaban mucho, no acudían mucho a los sacramentos, ¿no? Pero de tradición sí que eran católicos y, bueno, pues sí que acudieron a la oración también ante la enfermedad de esta niña, de Valeria, sí que les hizo, pues, acercarse más. Sí, sí. Y curiosamente, bueno, ella, cuando murió su hermana, cuando llegó a casa, ya que había fallecido su hermana, escribió en la pared de su habitación, puso, Valeria está en el cielo. O sea, como que ese, sí, ese deseo del cielo, esa idea de cielo, sí que la tenía, ¿no? O sea, que, pero no se revela. Yo creo que lo sufre interiormente ella y no, como no muestra hacia afuera ese sufrimiento. Es algo que ella, que ella lo sufría por dentro. Y entonces, ¿tú cuándo la conoces a ella? ¿Qué edad tenía? Entonces, bueno... ¿Y cómo se acerca a las siervas? Sí, sí, sí. Bueno, ya, antes de esto, sí que tengo que contar que justo sí que la muerte de su hermana, pues, hace que viva una experiencia que la marca, ¿no? Una experiencia de pecado, ¿no? Una experiencia de alejamiento de Dios, ¿no? Con 14 años. No es como consecuencia de la muerte de su hermana, pero sí que se dieron así las circunstancias. Y esa situación, esa experiencia que vive con 14 años ya, un año después de la muerte de su hermana, sí que le hace rebelarse contra Dios. Decide irse de casa, irse por independiente y se va un año a vivir a Quito, allí a vivir la vida loca, ¿no? Allí a Quito con unas amigas. Encuentra un trabajo allí y se queda un año. ¿Por qué allí es distinto? ¿O que uno se puede ir de su casa? ¿Los padres no tienen que tener permiso de sus padres a esa edad? ¿O se escapa? Ella, no, ella ya tenía 18 cuando se fue. Ya tenía, sí, la mayoría de edad cuando se va. Y sí que es un sufrimiento muy grande para su familia, especialmente para su madre, que no lo quería, no quería que se fuera, pero ella decidió irse. Entonces, después de este año, pasa todo este año fuera y, claro, al verse ahí sin familia, el trabajo ya se le acababa. Ella también era muy inquieta en cuanto a estudios, intelectual, quería aprender mucho, siempre quería aprender, aprender. Entonces, el hecho de no estar estudiando a ella solo le costaba. Aunque ella decidió irse, vivir la vida loca, pero sí que tenía siempre esa cosa de no estar estudiando, de no tener una carrera. Entonces, por eso decide regresar, regresar y empezar de nuevo unos estudios. Seguía viviendo mal, pues una vida muy fuerte, de pecado, de alejamiento de Dios, los mandamientos, nada. Entonces, pues en esta situación es cuando la conocemos, porque empieza la universidad y un día, un día de tantos que va a coger el bus para ir a la universidad, pues se encuentra con una chica que en este tiempo, pues es candidata, era candidata en este tiempo, y ella estaba estudiando psicología en la universidad. Entonces, pues en la parada de bus se la encuentra, y ella ya se la había encontrado dos veces antes. Y entonces, esta chica había experimentado que tenía que hablarle a Catalina, que tenía que dirigirse a ella y que tenía que invitarla, pues a alguna actividad de apostolado, alguna convivencia, pero no lo hace, no lo hace, le da corte y no lo hace. Y a la tercera va la vencida, a la tercera sí que en esta ocasión, sí que se atreve, se dirige a ella, le pregunta cómo se llama, le pide su teléfono para invitarla, le empieza a decir quién es ella, lo que estudia, o sea, empieza una conversación. Y en Navidad, esta chica vivía en una residencia de estudiantes, le llaman la Resi, cariñosamente, y entonces la invita a una fiesta que van a tener en Navidad de jóvenes. Pero la residencia era vuestra del hogar. Sí, la residencia del hogar, viven las chicas del hogar que quieren vivir una vida cristiana. Se ayudan a vivir esta vida cristiana y entonces sí que la dirigimos nosotras. Entonces, siempre hacen una fiesta de Navidad como apostolado, para invitar a sus compañeras de la universidad y un poquito hablar qué es la Navidad, a dar el sentido de la Navidad, el sentido real de la Navidad. Entonces, pues nos invitan también a nosotras a esta fiestita para estar con las chicas, con las jóvenes. Entonces, justo habían invitado a Catalina, ¿no? Entonces, ahí es donde yo la conozco, ¿no? Llega ahí como avergonzada, ¿no? De repente, claro, ella en los ambientes en los que vivía y de repente encontrarse, pues un ambiente religioso y de repente monjitas que aparecen ahí de blanco, pues le impresionó mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues empecé a hablar con ella, a preguntarle, pues, qué estudiaba, ¿no? Qué estaba haciendo con su vida y tal. Y empieza, pues, ese diálogo, ¿no? Y ese conocimiento. ¿Cómo la siguiente vez que contacta con vosotras, cuándo es? ¿Ella le intrigáis tanto que quiere volver o cómo sigue la historia? Pues en esa primera ocasión, la fiesta termina con la misa, claro. Nos vamos juntas a misa y, claro, por supuesto, pues ella no comulga, ¿no? Entonces, al final de la misa, pues me acerqué a ella y le dije, oye, Catalina, ¿por qué no te confiesas? Estamos en un tiempo justo, propicio para que hagas una buena confesión. Todavía no ha llegado la Navidad, era adviento todavía. Para que hagas una buena confesión y esta Navidad puedas recibir al Señor, ¿no? Que puedan hacer en tu corazón. Y entonces se quedó, me miró así, se quedó pensando. Dice, sí, algún día lo haré, pero yo todavía tengo que prepararme bien para hacer esta confesión. Entonces, ahí se quedó la cosa. Entonces ya, pues, esta chica Gemma la siguió invitando a las actividades y tal. Y este, en febrero o marzo de ese año, celebró, bueno, hacíamos los campamentos que hacemos en Ecuador, que allí el calendario es distinto, por eso, y en febrero o marzo son las vacaciones, ¿no? Claro. Y entonces la invitamos al campamento y ella es muy aventurera, ¿no? Era muy aventurera, Catalina, muy activa, muy... Entonces, bueno, pues dijo, ah, pues sí, eso sí que me interesa y tal. Entonces solo vino unos dos días o tres días, porque ella le encantaba jugar al fútbol, era muy deportista, le encantaba jugar. Entonces tenía campeonato durante ese tiempo, entonces solo podía venir dos días. Pero esos dos días fueron una gracia, porque justo en esos dos días empecé a hablar más con ella y justo me contó toda su vida, ¿no? En ese campamento abrió su corazón y me contó todo. Todo lo que había hecho, todo desde, pues, desde aquel acontecimiento, ¿no? Hasta, pues, hasta ese día, ¿no? Entonces todo lo que ella hacía, en qué estaba metida, ¿no? Con pena también, me lo contaba, porque decía, es que yo vengo aquí a este ambiente y es tan sano, tan bueno, y yo lo reconozco, no sé, mi corazón reconoce que esto es bueno y que esto es lo que tiene que ser. Y lo que yo vivo en el otro ambiente en el que vivo, esto no es. Entonces ese contraste le hace sufrir, claro, decir, ¿dónde estoy metida? Entonces como se habla del cielo, claro, es que, bueno, y casi sin hablar, es que cuando nuestras actividades y todo lo que hacemos, pues, es evidente, ¿no? Que la mirada está puesta en el cielo. Entonces por eso el título del libro, ¿no? Y yo puedo ir al cielo, porque ella se empieza a hacer esta pregunta, ¿no? Con la vida que yo estoy llevando en este momento, ¿yo podría ir al cielo? Fíjate, eso te lo manifiesta a ti. O sea, ella ve el contraste de vida, ve atracción hacia lo nuevo, lo nuevo que se le abre, lleno de luz, y que al principio ya siente esa conciencia, ¿no? De pecado. Y entonces no quiere dejarlo, me imagino, ¿no? Quiere volver. Efectivamente, o sea, ella si tiene esta inquietud, sabe que siguiendo por ese camino no puede ir al cielo. Y ella es consciente, sabe que no. Pero es un apego tan fuerte, ¿no? El que tiene a esta vida, ¿no? Y ya una costumbre, ¿no? Ella lo dice, ¿no? Ella, hay muchas citas suyas, ¿no? En el libro, ella dice, ¿no? Es ya lo malo era como una costumbre en mí, ¿no? Como dice también San Agustín, ya era una costumbre en mí. Entonces eso es lo que le impide arrancar, ¿no? Entonces está siempre, por una parte le atrae mucho este ambiente, pero por otra no puede dejar el otro. Entonces está ahí, está un tiempo de idas, venidas, de caídas. Se levanta, cae. Bueno, ahí empieza a confesarse con mucha frecuencia, ¿no? Hasta que ya llega un momento en el que, pues, toma la determinada determinación. Ve que no puede seguir así. O sea, que tiene que cortar. Empieza a acercarse cada vez más, pues, también a los sacramentos. La confesión, como decía, le va dando fuerza, ¿no? Para levantarse cada vez más, para mantenerse cada vez más tiempo en gracia, ¿no? Y entonces, pues, cada vez va entrando la luz, va entrando la luz y la fuerza para poder vivir en gracia más tiempo. Y ella, por ejemplo, ¿qué actividad hace? ¿Tenía trabajo o ya no tenía trabajo? ¿Puede ir a vuestras actividades? ¿Tiene libertad para ello y la vais tratando más? Ella sigue en la universidad, sigue estudiando en la universidad y a la vez se va acercando mucho a la resi, que decía con Gema, ¿no? La chica que le habló antes. Y se va acercando mucho a la resi y le atrae muchísimo la vida de la resi. Una vida ordenada, ¿no? Le empieza a atraer, pues, una vida ordenada. De hecho, se hace un horario de levantarse a una hora concreta. Empieza a ir a misa todos los días porque ella lo ve necesario. Necesita comulgar, necesita recibir al Señor para poder tener la fuerza. Empieza a rezar el rosario todos los días. A ir más con estas chicas, a jugar fútbol con ellas también, a rezar con ellas. Muchas veces se va a comer, se autoinvita a comer también y se queda con ellas. O sea, que ya empieza cada vez más a tener trato, ¿no? Con gente buena, que también es necesario para poder apartarte de todo eso. Y los sacramentos, que es lo que le empieza a ayudar mucho. Claro, la vida de gracia, de dar fuerza. Y entonces, ella toma en su vida, cuando tú la conoces, ella, tú ves la transformación y ¿qué es lo que te lleva a escribir este libro? ¿Por qué tú te parece algo a destacar de Catalina? ¿Qué es lo que te impacta y por qué? Pues yo siempre digo que Catalina es la historia del alma más bonita que yo he conocido. Porque está claro que Dios puede transformar una vida y la puede cambiar totalmente. Y entonces, yo lo he visto tan claro en su vida que, no sé, merecía la pena. ¿Por qué esto, durante cuánto tiempo ocurre esto que has contado? Pues todo esto es muy rápido, muy rápido. O sea, hay que tener en cuenta que ella está dos años prácticamente. A los dos años, pues ocurre el terremoto, que es donde fallece. Entonces, todo es muy rápido, ¿no? Entonces, es un proceso rapidísimo que es, a mí me impresiona mucho cómo el Señor va dando gracias y es necesario responder porque no sabes cuánto tiempo tienes. Y estaba preparada. Estaba preparada porque había, pues había tenido su conversión fuerte y lo que decía, empezó a cortar con todo, pero por lo sano. Bueno, de hecho, tenía, pues los libros, estaba leyendo unos libros malísimos, una lectura terrible, ¿no? Y ella quería conseguir a toda costa, pues, primer tomo, segundo tomo y empezar a leer, a leer. Y ya los tenía, se lo habían regalado. Pues cuando, es un detalle, ¿no? En el momento de su conversión, ella sabe que esa lectura le hace daño y que ni siquiera tiene que estar en la estantería de su habitación, ¿no? Entonces, pues hace una hoguera y los quema, quema los libros. Pues así todo, ¿no? Empieza a cortar con todo, ¿no? Sabe que, pues, que no tiene que tener internet, ¿no? Pues en el móvil, las redes sociales, deja todo el tema de redes sociales, todo. O sea, empieza a separarse de todo lo que le impide vivir en gracia. Ella va viendo que tiene que dejar absolutamente todo. Y empieza a vivir una vida radical. O sea, radical es que ella, cuando organiza el día, la misa tiene que ser lo primero. No puede vivir un día sin la misa. Si ella va a hacer un viaje o va a hacer una excursión o tiene que viajar a su casa, ¿no? Porque ella vivía en Puerto Viejo, en una ciudad. Si ella iba a su pueblo, lo primero que preguntaba en casa era, ¿hay misa en mi pueblo este día? Si no, no iba. O sea, la misa era lo primero. Y luego el rosario siempre. Ella siempre llevaba el rosario enrolladito en la mano y siempre lo iba rezando siempre. Cualquier conversación que tenía, o iba caminando, o iba en el bus, siempre iba rezando el rosario. Y le preguntaban las chicas que estaban, claro, alrededor. Decían, pero ¿por qué siempre estás rezando? ¿Por qué siempre tienes el rosario en la mano? Entonces ella le decía, porque es que sin ella no puedo vivir. O sea, ella decía que la Virgen tenía que estar siempre con ella. Si no, no podía vivir. Entonces todos sus pensamientos, su mente tenía que estar centrada en Dios, ¿no? Y para eso te la encontrabas por la calle, por ejemplo, leyendo un libro. Empezó a leer libros de santos, de vida de santos, vida espiritual. Y entonces si ella venía un pensamiento que no le hacía bien, abría el libro y se ponía a leer aunque estaba caminando por la calle. O sea, que era una lucha fuerte, ¿no? Una lucha fuerte, empezó a hacer sacrificios. Empezó a servir más, a ser más generosa. Todo lo bueno. Decía, es que todo lo malo que he hecho, ahora tengo que convertirlo en bueno. Igual que he sido tan radical en lo malo, ahora tengo que ser radical en lo bueno. Entonces se volcaba en la caridad. Era servicial, generosa. Siempre buscaba lo mejor para los demás. Siempre estaba pendiente, ¿no? De qué detalle, qué necesita el otro. En las convivencias, en todo lo que se hacía, siempre buscaba lo mejor para las otras. Y ella se quedaba siempre con lo peor. Y era su gozo, su alegría era servir. Y ella, aunque no vivía con vosotras, ¿no? Nunca llegó a vivir. Cuéntanos la experiencia de eso, el terremoto. Porque hemos oído de la hermana Claire, que murió en el terremoto. Y también es impresionante su testimonio. Pero cuenta, ¿cómo que tú, que estabas allí, no estabas en el terremoto? ¿Qué pasó? Pues yo justo había viajado a España, porque ya llevaba mucho tiempo en Ecuador. Y entonces vine a acompañar a una hermana a España. Y habíamos pasado un mes y medio, más o menos, en España. Y pues el viaje de vuelta era el mismo día del terremoto, 16 de abril. Entonces, nada, nos enteramos en el avión, todo lo que había pasado. Y cuando aterrizamos allí nos encontramos con todo este panorama, ¿no? Catalina en ese momento estaba debajo de los escombros, cuando yo llegué a Ecuador. Bueno, ¿y las demás también, o no? Sí, sí, sí. ¿Quiénes estaban? Uy, qué duro, ¿no? Sí, las seis ya habían sacado a las que estaban vivas. Y a las otras, pues todavía las estaban buscando, ¿no? Pasó toda esa noche y parte del día siguiente hasta que ya las encontraron, ¿no? Ahí es cuando, justo cuando yo llego y me encuentro con toda la montaña de escombros y todo, ya las habían encontrado a todas. Ahí es cuando experimento, ¿no? Que un tiempo antes yo le había pedido a Catalina que escribiera un libro de su vida. O sea, que a ti ya te había impactado, Catalina. Claro, sí, sí. Es que todo lo que experimentas ahora, ¿no? La misericordia de Dios, lo bueno que es Dios, tu vivencia la tienes que contar a otros jóvenes para que sepan que es posible, ¿no? Que aunque hayas estado muy bajo, ¿no? Pues es posible, es posible recuperar la gracia y es posible vivir una vida de santidad, ¿no? Y entonces ella siempre decía, ¿no? Siempre decía, bueno, si Dios lo quiere. Y me miraba y me preguntaba, ¿lo quiere? Entonces ella decía, claro que sí, venga, a ver si empieza ese libro. Entonces cuando yo voy a Playa Prieta, que es donde estaba el colegio, y vi todas, todos aquellos escombros, ¿no? Pues me vino muy fuerte Catalina y como si ella me dijese, hermana, ahora eres tú la que tienes que escribir ese libro que me pedías, ¿no? Entonces, claro, pues ante esto no le iba a decir que no. Entonces por eso, ¿no? Se escribe. Entonces justo antes, lo que me decías, antes del terremoto, pues ocurrió otro fenómeno que fue la inundación, ¿no? Pues ahí era época de lluvia, se desbordan los ríos y entonces pues se inunda toda la zona de Playa Prieta, el colegio queda totalmente pues empantanado, ¿no? Pues de agua, de lodo. Y entonces Catalina justo en esos días, ella se iba a ir a su pueblo ya, pues a vivir las vacaciones, los últimos días de vacaciones pues con su familia. Se iba a ir cuando ocurre la inundación. Entonces ella decide no irse. O sea, ¿cómo me voy a ir yo a mi casa allí tan tranquila y voy a dejar aquí a las hermanas con el colegio limpiándolo y yo no voy a ayudar. Yo me quedo con las hermanas, tengo que ayudarlas. Entonces se quedó todos esos días, no solo limpiando el colegio, sino los vecinos, que también la querían muchísimo, los vecinos de Playa Prieta y en concreto una señora a la que ayudaba, él también le dijo, oye Catalina, cuando puedas venir a ayudarme. Y se fue toda una mañana también a ayudar a esta señora a limpiar toda su casa. Entonces esa semana estuvo ahí con las hermanas, viviendo con las candidatas, con las que también fallecieron y justamente le pilla el terremoto ahí, pues sirviendo. Ella se quedó a servir y todos esos días cuentan cómo la veían entregadísima, entregadísima de actos de generosidad impresionante que hacía, como siempre sirviendo y olvidándose de sí misma. Entonces así es como la encuentra el Señor. Una hora antes prácticamente habían convulgado, habían tenido la misa y así es como la encuentra el Señor sirviendo. Pues se nos acaba el tiempo, nos quedan dos minutos. A mí me intriga un poco la familia, cómo se lo tomaría. No sé si ha servido de acercamiento en la fe de la familia o no. Y después quería para despedir eso que me dijeras algo de ella para el que nos esté escuchando, pues a lo mejor le sirve. Decía, mira, esa idea de la hermana Catalina la voy a coger yo para mí. Bueno, pues su familia, claro, pues echa polvo, ¿no? Claro, y totalmente inesperado. Con 23 años, pues imagínate, fue un palo durísimo para su madre, claro, especialmente, ¿no? Y le ayuda muchísimo en la fe esta muerte de Catalina. Porque su madre empieza a ir todos los días a misa porque dice que en la misa es donde más cerca experimenta su hija. Dice, es que yo hablo con ella, yo sé que está viva, sé que Catalina está viva, que me escucha y hablo con ella. Dice, pero el momento de la misa es cuando experimento una unión más fuerte con ella. Entonces, por eso va a misa y dice, además, mi hija, su vida era la misa, ella siempre preguntaba si había misa aquí. Entonces, yo, ¿cómo no voy a ir a misa? Yo tengo que ir a misa porque es lo que ella me ha enseñado a hacer. Entonces, fíjate, ha ayudado muchísimo, ¿no? A su madre especialmente, ¿no? A acercarse, pues, a la fe y al Señor y a vivirlo, pues, de forma sobrenatural también, ¿no? Pues... Y ese libro va a ayudar muchísimo, yo creo, a todo el que lea, porque me imagino que habrás escrito menos, yo no sé si habrás escrito algún libro antes, pero yo creo que se lea fácil y siempre son vidas atractivas y de una chica joven cuya experiencia no es distinta que otros muchos jóvenes y siempre hay propinas y cosas que nos puede dar Dios, ¿no? Para llegar a Él, pues, frases, vivencias, mil cosas. Así que muchas gracias por escribir sobre ella, que es un legado que ya te ha dejado, ¿no? Y por estar aquí y tener el mérito de vivir eso, me imagino que lo habéis vivido con alegría dentro de lo que cabe, ¿no? Porque a mí me impresionaba ver unas monjitas tan jóvenes con esa experiencia tan dura, ¿eh? Porque tú que vivías allí, eran gente que estaba muy cercana tuya, ¿no? Sería duro después. Sí, fue muy duro y la verdad es que gracias a la fe, eso me impresiona mucho. Pienso en las personas que no tienen fe, vivir estos acontecimientos, no sé cómo lo harán, porque nuestra fuerza, pues, era la fe, ¿no? La fe y la esperanza en el cielo. O sea, que no estábamos aquí para siempre, estamos de paso, unos se van antes, otros después, pero al final todos nos vamos y nos espera el cielo. Entonces, pues, me venía esto y yo puedo ir al cielo. Pues mira, al final lo ha conseguido, ¿no? Porque sabemos que nos espera el cielo y que viviendo como vivió los últimos años, los últimos dos años de su vida, totalmente entregada, pues es que hizo, yo siempre lo digo, que hizo un sprint final, hizo un sprint final para prepararse para ese momento que a todos nos va a llegar. Es también la esperanza, ella siempre dice, diagnóstico final, tengo esperanza. ¡Ay, qué bonito! Ella lo dice, lo escribía mucho esto, ¿no? Porque al ver su vida, ¿no? Al ver su vida pasada, eso era un peso, ¿no? Para ella. Una vez que conoce al Señor, dice, pero ¿por qué no lo he conocido antes? ¿Por qué he vivido lo que he tenido que vivir, no? Entonces, diagnóstico final, tengo esperanza, es que hay que mirar hacia adelante. Entonces, ahora lo que quiero es entregarme. Eso es lo que hacía ella, entregarme. Entonces, hay esperanza para cualquiera que haya vivido, pues por cualquier situación de pecado, por muy terrible que haya sido, Dios puede levantar esas ruinas y hacer un edificio precioso como lo ha hecho en Catalina, ¿no? Que ahora es un ejemplo. Y ahora todos los que hayan vivido eso pueden ver la vida de Catalina y decir, diagnóstico final, tengo esperanza. O sea, se puede, claro que se puede. Y aunque hayas estado muy mal, se puede, nos espera el cielo y el Señor nos busca. A ella la buscó, la buscó y ella se dejó encontrar y respondió a la gracia. Entonces, es posible. O sea, la vida de Catalina dice, es posible, es posible. Es posible ser santo después de una vida muy borrascosa y de una vida muy terrible. Se puede ser santa y una gran santa y un ejemplo porque después ella era ejemplo para muchas chicas. Muchas chicas la miraban con admiración y era la alegría de la huerta. O sea, es que quien estaba con ella es que era alegre. es que no podías estar con ella y no estar alegre, ¿no? Entonces, todo eso le venía de su vivencia y su encuentro con el Señor. Ella la experimentaba muy cerca. Decía, ¿cómo yo, habiendo vivido lo que he vivido, puedo experimentar a Dios tan cerca? Hizo unos ejercicios espirituales y me contaba, es que casi lo podía tocar. Es que estaba tan cercano a mí. Entonces, ese encuentro personal con ella es lo que le hace, pues, entregarse, entregarse y dejar todo lo... Pues con esto nos quedamos, hermana. Muchísimas gracias y ánimo a leer esta historia tan preciosa y hasta el próximo programa. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.